Un señorado con su rostro y color de cifra Podemos amar, soñar, besar Suerte al arte firme para la tele Y una flauta de bestias del sol Esa vez, me llamo por la fungada de un buen cabrón ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? La palabra resta fiel en sus Hay alguien que se está metiendo por atrás ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¿Por qué en la memoria les vamos a repetir? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!